Pensamientos lagos que transigran por mi mente Cuando las ideas llegan al consciente De pronto me siento de nuevo inteligente Cuando las neuronas se conectan de repente Pasan muchas veces observando las aceras El cemento se despega, se observa esa tierra Que me vio crecer, de lejos ya se observa Como esa luna en las noches que te quiebras Recordando el pasado que ha quedado en el olvido Acudido por las veces que me he prometido Estará ahí presente aunque no dejas sentir Las palabras en mi mente que dan objetivo Que enfoque y desenfoque como me vaya mi amigo Mi cámara no enfoca en las versiones de poquito La pobre está allá afuera, hace falta las ovejas Para darse cuenta no hace falta de estas letras Escriba ese papel que al final desaparezca Como la utopía venida en tu cabeza Te va a dar por el tiempo porque existe esa promesa Que me besan, que me abrazan Para no perder la fuerza que me ayuda a salir Cuando no encuentro la puerta Y todo lo que soy yo se convierta en la meta Cuidado al importante porque es lo que interesa Para dar confianza cuando me muestra certeza Escribimos monumentos, creanos a los que sean Dios estemos centricos, a ti no te conocen Olvidemos creyos, antes que la razón Antes de ser capaz, esto es tomar una decisión Que el color no sea un dispositivo Una bandera no hace fanatismo Y fanatismo es mi religión Que solo sube lo que hay en el interior Mándole valor a menos sanciones Tener el valor para tomar decisiones Al final no haya lamentaciones Como tuvieran en tus oraciones La corporación es la naturaleza Que se pierden miedo como de maleza Que se pierden el cual no sea tu por eso Mándole valor a menos sanciones Desperto al tiempo que tomaría Hacerlo lo que esto no lo sabía Pasar por mí Optaría Todavía no me atrevo Todavía no lo haría Todavía esperaría Que la suerte me corría Pasaría con la mía De esta porquería Pero perdería El despertar Es solo una utopía Cuando se murió Todoệu que el amor hombres Sonido Como Vielen Segundo Oscar Lo Como Así Con